...todo el mundo. Para mí es un honor narrar este pedazo de partido. Ya solo falta que los jugadores salten al césped para que todo de comienzo, dentro de muy poco. Les habla Carlos Martínez y a mi lado tengo a una auténtica enciclopedia viviente del fútbol, Julio Maldonado, Maldini. Gracias por tus palabras, Carlos. Ya estoy disfrutando de este ambiente previo al inicio del partido. ¡Ya rueda la pelota! ¡Emilio Nsue! Y ahora tiene en sus pies la pelota sobre el otro lado. Gastón Ramírez. ¡Oh, más calas! Está siendo una jugada demasiado larga, quizás. Un balón largo buscando amplitud. Andrew Carroll la juega. La pone a la banda. Payet la controla y tiene espacio. ¡Qué genialidad de Andrew Carroll! Ya tenemos el primer gol y solo, solo han pasado unos instantes. Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. Andy Carroll sabía exactamente dónde iba a ir la pelota. Es una delicia ver cómo se entienden estos jugadores. Seguro que la han practicado mil veces en el entrenamiento con los ojos cerrados. ¡Gol! Se han puesto por delante a las primeras de cambio. Es estupendo tener la posición del balón, pero hay que hacer algo con ella. Si no, se te queda cara de tonto. Aprovecha el hueco en la banda. ¡Lanza un tiro raso! ¡Alejaron el peligro con la rápida acción del defensor! ¡Corner! ¡Arriba! ¡Y cabezazo! ¡No ha habido suerte! Llevaba la vista fija en la pelota, pero el disparo se le ha ido desviado. ¡No ha habido suerte! Gastón Ramírez La juega arriba en largo ¡Qué buen corte! No había margen para el error ¡Un balón templado! Sacarán desde la línea Gastón Ramírez Downing Emilio Nsue La desliza a través de la defensa Y el peligro se espuma de momento El peligro estaba rondando Pero ahí estaba él para cortarlo Emenique Winston Reid Consigue efectuar el pase Han desperdiciado un buen contraataque Intenta colar ese balón ¡Escuani! Balón largo del portero Y abre la banda Y abre a la banda Tenía que haberle pegado mejor para encontrar destinatario Oh, más calas Downing Emilio Nsue Optan por retrasar esa pelota Cuya Cuya T Un balón templado El guardameta se hace con el esférico Emilio Nsue La juega en largo Gastón Ramírez Gastón Ramírez Una lección de juego combinativo Ahora que han marcado Tendrán que seguir buscando la meta rival Para matar el partido Balón raso al hueco Busca una fisura en la línea defensiva No hay fuera de juego Han generado una gran ocasión Un envío de gran calidad La ha puesto donde quería Haciendo gana de una gran visión de juego Casi vuelve a marcar de nuevo Es un jugador con un talento especial Hombre Alguien que por sí solo puede desequilibrar un partido Oh, más calas Gastón Ramírez Han logrado anotar en los primeros 10 minutos de juego Lo que les da ventaja De 1-0 Winston Reid James Collins Saco M. Nicky Saco Balón templado Intenta jugarla a la banda Aunque no ha estado fino del todo Oh, más calas Downing Una exhibición de toque Espectáculo para la grada Gastón Ramírez Los atacantes Tenían varias opciones Pero él se ha ocupado De anularlas todas Occona Mete un centro rápido Una buena jugada por la izquierda No querrán que sea en vano Parece que sí Que hay contacto Downing Gastón Ramírez Gastón Ramírez Emilio Nzué Gastón Ramírez Saco Balón largo a la banda Es saque de banda Emilio Nzué Downing Intenta superar la defensa por bajo James Collins James Collins Manuel Lanzini M. Nicky Balón templado Y la juega el hueco La centra La defensa Desbarata la ocasión M. Nicky Lanza el pase Otro centro Y la defensa Se lo quita de encima Saco Y ahí llega el pase Un pase realmente fuerte Hacia arriba Consigue salir Busca una fisura En la línea defensiva Payet Va a saltar al campo Ya de primeras Lo cual Dado su estado de forma Ni siquiera es noticia Sí Ahora mismo irradia Esa energía tan difícil de precisar Desde cualquier detalle De los que dejan el calentamiento A su manera de conducirse en el campo Sabe que le va a salir Todo lo que intente Seguro Cuya T La pone desde atrás Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Bueno probablemente Haya formas más dignas De perder una pelota Como han acabado haciéndolo Pero soy el primero en reconocer Que es fácil hablar a toro pasado Tomas Calas Gastón Ramírez Ya estoy viendo el disparo Balón templado La controla Andrew Carroll Un nuevo envío Pareció falta Y el árbitro la señala La defensa se las está apañando Muy bien Ha llegado bien al área Pero al final Pero al final le han robado El esférico Balón al carril Lo intercepta Winston Wright La bombea fuera de peligro Quería intentar una acción individual Y ha estado a un paso Y ha estado a un paso de conseguir Llevarla a buen puerto Emenique La lanza hacia la banda Gastón Ramírez Intenta colar ese balón Y la juega la banda Y la juega la banda Eso es saque lateral La manda al centro Pero que bien la pega Que providencial parada Es increíble que haya conseguido llegar Increíble Les pareció un gol cantado Gastón Ramírez Casi se ha cumplido La primera media hora Una entrada dura Limpia Será saque de banda Perfecta esa entrada Pelotazo en largo Hacia adelante Valle Vista explotando Ese carril derecho Prueba el pase al hueco Con toda la intención La juega hacia adelante Pase perfecto Y al final no obtuvo El resultado Que probablemente merecía Bueno no es fácil Recibir un pase desde atrás Y la verdad es que ha finalizado La jugada Pero muy bien Posición nada cómoda además Balón templado Tiene espacio para tirar a puerta Un lance muy digno De los que hacen que ver fútbol Merezca la pena Emilio Nsue Gastón Ramírez Otro ejemplo magnífico De solidez defensiva Buya Té Balón raso al hueco Qué bien se ha desdoblado ahí La defensa rechaza el balón No ha podido recibir el balón ahí El resultado Podía haber sido radicalmente distinto Por ahí no tiene nada que hacer Nada Y pita la falta James Collins La envía al área La controla Andrew Carroll El portero se hace con ella Y el portero la manda lejos Y la defensa Mantiene el tipo La desliza a través de la defensa Acaba de demostrar Por qué está en el campo Gol Midió el pase al milímetro El control fue perfecto Y la definición del libro Escuani Inaugura su cuenta goleadora Y la defensa Continuamos la retransmisión Con empate en el marcador Bueno, un partido de asunto Maidaka, ¿verdad? Eso es así, ¿eh? Irán a por el gol de la victoria O defenderán el resultado Vamos a ver Intenta superar la defensa por bajo Carroll Exhibió una gran rapidez de reflejos Es un jugador que sabe Cómo dar potencia a los disparos Sin apenas preparar la pierna Es que la defensa Tiene que haberse dado más prisa Le ha faltado poco Para ampliar su cuenta goleadora Es una pesadilla para cualquier defensa Es una pesadilla, ¿eh? Nunca sabes por dónde va a salir ¿Qué es mejor? ¿Ponerle un hombre encima o no? Si lo hacen, sus compañeros Aprovecharán los espacios Tomas Calas La manda arriba Balón raso al hueco Prueba el disparo ¡Qué genialidad de Andrew Carroll! Consiguen ponerse Por delante en el marcador Si tocas tan mal la pelota En la zona de creación Al final lo acabas pagando Siempre Se ha dado cuenta de ese mal pase Ha entrado muy bien al corte Y ha salido con una exhalación Hasta la portería contraria Perfecto ¡Suscríbete al canal! 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 Consiguen ponerse en franquicia con un gol de diferencia Gastón Ramírez Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás Emilio Nsue El balón vuela Manuel Lanzini Prueba el pase al hueco con toda la intención Pase por bajo Tenían superioridad numérica pero aún así no lo han aprovechado Qué buen corte, estuvo listo y evitó el peligro Balón directo a la banda Cambia el juego hacia la cuelga Ese centro no llega a ningún lado Kuya T busca una buena jugada No, muy, muy desviado Ha sido una gran jugada finalizada con un disparo con gran intención Debía haber sido gol A ver quién aparece para recibirla Solo quedan cinco minutos de la primera parte Retrasan el balón y vuelven a empezar Es una delicia ver tocar el balón a este equipo Han atajado el peligro Han atajado el peligro Como la enchufe es gol seguro Intenta colar ese balón La controla Andrew Carroll Han desperdiciado un buen contraataque Downing Gastón Ramírez Bueno, podría reprochárseles Querer entrar con el balón hasta la portería Después de elaborar toda esa jugada para nada Qué bien la ha peleado Se ha quedado con la pelota Balón templado El esférico vuelve de nuevo a los pies del guardameta Tenían superioridad numérica pero aún así no lo han aprovechado Gastón Ramírez Abre el juego a la banda La recibe Estuani Busca una fisura en la línea defensiva James Collins Emenique James Collins Y busca jugar con la línea de ataque Intenta colar ese balón Qué buena primera parte Solo un gol de diferencia El marcador señala una ventaja de 2 a 1 El árbitro indica El comienzo de la segunda parte Va a buscar la jugada por la derecha Encuentra bien a Estuani Va por el gol Muy, muy desviado Hombre, delante de la portería No marcar es un fallo importante Balón largo el final de la lateral Y el primero es que el partido Es un partido No, 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 no Abre el partido No, no, no No, no, no No, no No, no ¡Ese balón va a bajar con nieve! ¡Lanzamiento al segundo palo! ¡Vaya paseíto que se ha dado la pelota! ¡No más calas! Gastón Ramírez. ¡Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás! ¡Gran juego de toque! ¡Saco! ¡Emenique! ¡Balón templado! Podríamos estar hablando de un gol si ese último pase hubiera sido más preciso. Hay una cosa clara, los pases tienen que ser precisos siempre. ¡Saco! ¡Puyate! ¡Optan por retrasar esa pelota! ¡Balón templado! No ha sido mal envío, pero la defensa ha estado soberbia. Yo creo que ha cubierto bien la marca. Gastón Ramírez. ¡Balón templado! ¡Balón templado! Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. La desliza a través de la defensa. Centra Menudo disparo Parecía mejor de lo que ha sido A mí me gusta mucho el fútbol de toque rápido y preciso Pero también ese tipo de pases directos son importantes Pelotazo en largo Gastón Ramírez Emenique Saco La juega Ocasión clara Buena oportunidad, pero no entró Fíjate el disparo tan ajustado que ha estado rozando el palo Pero bueno Y no le ha faltado mucho No cabe duda que el equipo se construye a su alrededor De hecho me atrevería a decir que el equipo son él y diez más ¡No lo han sido leνas! ¡No se ha faltado! Y no le ha faltado Y no hay wildly ¡Alro они en paz Iban a utilizar su último cambio. Tomás Calas. Downing. Gastón Ramírez. Buen corte. Ha conseguido pararlo en seco. Gastón Ramírez. Intenta superar la defensa por bajo. Desde ahí pueden llegar arriba. Prueba el pase al hueco con toda la intención. La controla Andrew Carroll. Y a eso se le llama un despeje. No puede ocultar su enfado. Bueno, mi experiencia me dice que disparos de ese estilo pueden ser muy peligrosos. Incluso desde esa distancia. Pero esta vez no ha sido así. Gastón Ramírez. Retrasan el balón y vuelven a empezar. Gastón Ramírez. Emilio Nsue. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Gastón Ramírez. Ha visto muy bien el pase y ha podido controlar el balón. Pero la jugada se ha quedado en eso. Juega hacia la banda. Un nuevo envío. Gastón Ramírez. Están apostando claramente por abrir el juego. Sí, y no hay mejor forma de romper una defensa que usar toda la anchura del campo. Así logras descolocarla, creas espacios. Eso es muy importante. Tomas calas. Gastón Ramírez. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Balón templado. ¡Balón templado! Una lección de juego combinativo. ¡Ese balón va buscando el segundo palo! Interviene. Y la para. Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra. Eso te lo aseguro. ¡La pelota viaja hacia la banda! ¡Oh, más calas! Gastón Ramírez. A ver si consiguen dominar el juego de alguna manera. Al final, tanto toque. Ha acabado sin llegadas al área. Y por supuesto, sin goles. Nadie paga una entrada para ver un rondo entre amiguetes. ¡Ojo a ese balón! ¿Llegará hasta él? Más cerca no. Gastón Ramírez. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. Adrián quiere jugarla rápido hacia adelante. Vemos movimiento en el banquillo. Señal inequívoca de que va a producirse una sustitución. Abre el juego con inteligencia hacia la otra banda. ¡Balón! 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 Y le vuelve el balón al centro. Estuani decide jugar por la izquierda. ¡Balón raso al hueco! Parece que a alguien le tienen cierta fobia a los centros al área. Sí, la verdad es que el centro del campo se congestiona cada vez que el rival estornuda. Bueno, tampoco es cuestión de dejarle tan claro a tu adversario que le tienes pánico. Pero supongo que si le funciona, bienvenido sea. Aunque te digo una cosa, lo dudo. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Adrián. Intenta superar la defensa por bajo. ¡Avanza con decisión! Esa pérdida ha podido costarles muy cara. ¿Qué pasa? ¡Balón raso a Cabeca! ¡Balón raso a Cabeca! ¡Balón raso a Cabeca! No salta! Haber entrado Quizá le pegó antes de tiempo Y por eso la pelota se fue desviada Pero no deja de ser mala suerte ¡Suscríbete al canal! Al otro lado Tienen que probar algo distinto Si quieren llegar arriba La desliza a través de la defensa ¡Quiere ver puerta! ¡Gol! Balón adentro Ese tanto subirá al marcador ¡Ojo, eh! Que puede que estemos ante un partido épico Aunque no voy a hacer cábalas con lo que puede ocurrir Una jugada muy inteligente Sabía exactamente dónde tenía que estar Para recibir el último paso ¡Gol! 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 El marcador vuelve a estar igualado! Si sigue así de verdad Esto puede convertirse en un choque emocionante Con un claro intercambio de golpes ¡Hoy peligro! ¡Menudos reflejos de gato! ¡Buena intervención del guardameta! El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa Esa acción peligrosa acaba en falta Muy cerca del área Una tarjeta amarilla Para quejarse al árbitro además Un balón templado Emilio Nsue Que vino, vio y venció Busca una fisura en la línea defensiva Y le hacen falta Advertencia verbal Para la próxima, cuidadín Y consiguen despejar La pelota traspasó la línea La pone en largo Y abre la banda La recibe Winston Raid Sale de la presión ¡Cabecea en panza! Despeja como puede Llevaba toda la intención Bastante ha hecho, me parece, amigo En conectar el remate Viejo Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Eso es saque lateral Cuya T Se hace con ella Saco Balón largo del portero ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota ¡La tiene! Andy Ucarro la juega Eleva el balón Con gran clase El remate Sale desviado ¡A ver quién aparece para recibirla! ¡Votan por retrasar esa pelota! Al árbitro También le ha parecido falta La pone desde lejos Saco Nuevo centro ¡Busca el remate! ¡Eso está muy lejos! Justo delante de la portería Y la falla Mal jugado en mi opinión ¡Bacalá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Balón templado! ¡Pelotazo en largo! Intenta colar ese balón ¡Balón raso al hueco! ¡Despeja como puede! ¡Huelga el pase! ¡La desliza a través de la defensa! ¡Consiguen despejar! ¡No ha conseguido materializar la ocasión! Estoy seguro que la tensión que se percibe en el ambiente les ha afectado Está claro que en esa ocasión le habría metido nueve de cada diez veces ¡Saco! ¡Golpea el espérico hacia el corazón del área! ¡La pelota salió y es saque lateral! ¡Gracias! 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 ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Parece que sí que hay contacto! Escuani es el tipo de jugador que nunca se rinde No ha podido llegar más lejos en esta ocasión Pero a la mínima que se le presenta ¡Acabó la jugada como querían! ¡Gol! 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 ¡Así se culmina una gran remontada! ¡Fantástico giro de cuello para rematar a gol! Así es como se remata de cabeza Con convencimiento pero con calma Perfecto, sin llenarte de balón ¡Magnífico! Escuani marca su segundo gol de la temporada ¡Se colocan con una ventaja de un gol! Es que nunca se les puede dar por perdidos Han conseguido remontar y conservan las opciones Ahora ojo, tienen que seguir peleando ¡Otro pase! La falta de opciones no ha sido el problema Es que a ese centro le ha faltado calidad Yo creo que ese centro al área ha sido bastante precipitado ¡Ahora tiene que aguantar con el balón! ¡Qué control del toque! Esto está visto para sentencia Por primera vez en esta temporada puedo creer en su victoria ya, hombre ¡Sí, sí! ¡Ya era hora! ¡Alejado! ¡Pelotazo en largo hacia adelante! ¡Pelotazo en largo hacia adelante! ¡Qué buen control! ¡Mete el pie! ¡Y se lleva la pelota! Puyate la manda arriba Winston Reid ¡Balón templado! ¡Me da que es fuera de juego! ¡Sí, así es! Esa es una estrategia que da buenos resultados Al fin y al cabo, un balón largo y un jugador rápido Pueden causar estragos en la defensa ¡No más calas! Emenique James Collins ¡Saco! Andrew Carroll la juega ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! ¡Buen balón! Eso demuestra lo eficaces que son este tipo de asistencias Solo ha faltado una mejor finalización A ver quién aparece para recibirla ¡Oh, más calas! Consigue imponer su físico ¡Y acaba ganando el balón! ¡Andy Uncarro la juega! ¡Le han hecho falta! ¡No más calas! 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 Optan por retrasar esa pelota ¡Emilio Mzue! ¡Va a buscar la jugada por la derecha! Puyate Balón templado La defensa hace su trabajo La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse al correr Patadón y Sayonara Baby Entramos en el tiempo de descuento Emenique ¡Prueba el disparo! ¡Qué gran parada señores! Vaya que bien ha reaccionado, una parada de muchísimo mérito Será la última jugada La defensa cumple y aleja el peligro Está causando estragos por la banda izquierda ¡Allá va el centro! Adrián ha estado atento y corta la jugada Buena entrada con determinación Eso parece falta Sí, sí, la ha pitado Como era de esperar, una tarjeta amarilla ¡No! 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 La defensa despeja ese centro Han conseguido Han conseguido sacarles un córner casi al final Ahí la van a tener Había mirado varias veces su reloj Pero ahora acaba de pitar Seguro que están lamentándose de las oportunidades perdidas La derrota siempre es decepcionante Pero hoy mucho más Bueno, van a tener que hacer propósito de enmienda Porque es que si quieren ganar el próximo partido Habrá que pulir tantas cosas Y aquí finaliza la retransmisión en directo de esta noche Les ha hablado Carlos Martínez Y aquí finaliza la retransmisión en directo de esta noche